Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, si aquel hogar celestial. Habrá gozo en el hogar, dicha sí en el hogar Habrá gozo en el hogar, dicha sí en el hogar Dicha en el hogar celestial, celestial Oh, sí que hogar glorioso tengo más allá del sol Sí que hogar glorioso tengo más allá del sol Sí que hogar glorioso tengo más allá del sol Más allá del sol Sin más, sin más, sin más, sin más, sin más, tú Aleluya, Señor guíame al hogar Aleluya Ven, 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 ven Jamás yo sufriré, jamás yo sufriré, jamás yo sufriré, libre seré de cargas, jamás yo sufriré, ya no habrá más dolor. No habrá más dolor, no habrá más dolor, no habrá más dolor. Ven conmigo aquel hogar, ven conmigo aquel hogar celestial, ven conmigo aquel hogar, ven conmigo aquel hogar, si aquel hogar celestial, celestial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video